Es el sol, quema, es la piel, reina, gravedad, gravedad. Cuando creo que fallas la gravedad, negación, extrema, ilusión, eterna, corazón de terror, vuelan los secretos entre los dos. Siga, 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 siga hasta el final. El león ruge y su voz sufre por amor. Por tu amor, muere el tiempo y el espacio por tu amor. Shalalalalala 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 Shalalalalalalala Shalalalalala Gracias por ver el video 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 Siento Siento el amor Gracias por ver el video 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 ¡Sus manos! Un día tan gris Dejemos que el dolor pase volando Seguros que el amor Nos de sus manos Sus manos Un día tan gris No hay nada que debas perder No hay nada que puedas perder Tuvimos un sueño, solo sé feliz Salgamos, busquemos un refugio solitario Donde nuestra piel cante a dos manos Canciones marcianas de abril La ilusión en otro lado Seguro sé que el sol está mirando Mirando un día tan gris No hay nada que puedas perder No hay nada que debas perder Tuvimos un sueño, solo sé feliz Pues vamos Viajemos sin saber por dónde vamos Dejemos que el sol nos dé sus manos Sus manos, un día tan gris Un día tan gris Un día sin ti Vamos, un día tan gris Una engaging etapa No hay nada que deba Un día tan gris Acostารé A 맨� represivo ¡Gracias! 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 Con cada sensación nos vamos defendiendo ¡Ah! ¡Ah! Tendrías que saber que este mundo está enfermo Busca razón de acero Sin ley su condición El terror no es compañero De los sueños del dolor Con cada sensación nos vamos entendiendo ¡Ah! ¡Ah! Tendrías que saber que nada es tan eterno ¡Ah! ¡Ah! En cada sensación nos vamos entendiendo ¡Ah! 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 Tendrías que saber que nada es tan eterno ¡Ah! 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 Gracias.